Según un estudio científico recientemente publicado, tres pacientes con dolor crónico y desempeño físico reducido tuvieron una reducción extraordinaria del dolor y mejora del desempeño físico después de una única inyección de exosomas aislados del líquido amniótico. Los pacientes presentaban cuadros de artrosis y degeneración ósea y del cartígado con dolor crónico incapacitante. El investigador responsable del estudio también relató que el tratamiento con exosomas causó diversos efectos positivos adicionales en otras partes del cuerpo en los pacientes tratados. Exosomas, también conocidos como vesículas extracelulares pequeñas, son vesículas de tamaño nanométrico secretadas por las células del cuerpo que actúan en la comunicación intercelular. Recientemente, ellos están siendo estudiados en el campo de la medicina regenerativa y de la ciencia del rejuvenecimiento por su enorme potencial de modulación de procesos fisiológicos y promoción de la reparación de los tejidos. Los exosomas pueden ser extraídos de diversas fuentes, como la sangre, cultivos de células madre e incluso del líquido amniótico, como en el caso de este estudio. Su actividad regenerativa está conectada a las sustancias que llevan dentro de sí. Incluyen proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y otras moléculas bioactivas. Estudios recientes ya venían indicando que exosomas derivados del líquido amniótico poseían grandes propiedades regenerativas, promoviendo la reparación de los tejidos y modulando respuestas inflamatorias. En el estudio analizado en este video, que fue recientemente publicado por un investigador de Suecia llamado Torbjorn Ogeus, tres pacientes con cuadros de artrosis y degeneración ósea y del cartílago fueron tratados con exosomas derivados del líquido amniótico, junto con tratamientos más convencionales como células madre y plasma rico en plaquetas. Como relata Ogeus, los resultados fueron extraordinarios y mucho mejores de lo que se esperaba. Lo que vemos básicamente en la osteoartritis es que el desarrollo y la curación es mucho más rápido. Si hacemos tratamientos de cáncer o tratamientos de cáncer, básicamente la gente nos diría que se sienten mejor en tres o cuatro meses. Entonces cuando añadimos los exosomas, hacemos muchos tratamientos de exosomas y platos al mismo tiempo, como les dije. La gente nos dice que después de un mes que se sienten mejor. Esto es mucho más rápido. Uno de los pacientes era un hombre de 32 años, jugador de básquet profesional con artrosis en la cadera con dolor crónico en esta parte del cuerpo. Él ya había hecho cinco cirugías que no habían conseguido resolver el problema y tenía dificultad de movimiento debido al dolor. Cuando llegó a la clínica del estudio, estaba casi decidido a dejar de actuar profesionalmente como jugador de básquet debido al dolor. Este paciente fue tratado con plasma rico en plaquetas y células madre que fueron retiradas de él mismo e inyectadas dentro de la articulación afectada, junto con exosomas de líquido amniótico. Además, él recibió otra inyección solo con exosomas de líquido amniótico y de forma intravenosa, de manera que el efecto de los exosomas podría ocurrir en todo el cuerpo. Según el artículo, después de seis meses, el paciente pudo volver a su actividad de jugador de básquet profesional, donde luego de un año todavía estaba activo. Su movilidad aumentó significativamente y el dolor también se redujo de forma significativa. Además, imágenes radiográficas mostraron un aumento del espacio entre los huesos de la articulación tratada. El segundo paciente era un hombre de 54 años con diversas lesiones y dolor crónico debido a un accidente de moto cuando tenía 19 años de edad, en que se fracturó una vértebra de la columna. Además, él presentaba señales de fractura en la rodilla izquierda y en la cadera izquierda y artrosis severa en esas dos articulaciones. Él reportaba dolor crónico en la columna desde el accidente a los 19 años de edad, lo que restringía su movimiento y actividades físicas. Además, se despertaba hasta 10 veces por noche debido al dolor en la rodilla y siempre que caminaba alrededor de 3 kilómetros, presentaba dolor e hinchazón en esa articulación durante una semana. Este paciente también fue tratado con plasma rico en plaquetas y células madre que fueron retiradas de él mismo e inyectadas dentro de la articulación de la rodilla junto con los exosomas. Además, él recibió otra inyección solo con exosomas y de forma intravenosa. Impresionantemente, solo un mes después del tratamiento, el paciente no presentaba más ningún dolor en la columna por primera vez en 35 años, siendo que él no recibió inyecciones en la columna, de forma que ese efecto se debió solamente a los exosomas inyectados de forma intravenosa que actúan sistémicamente, o sea, en todo el cuerpo. En evaluaciones que ocurrieron 3 meses y 6 meses después del tratamiento, el paciente siguió sin dolor en la columna. Él empezó a conseguir ejercitarse de formas que antes eran imposibles debido al dolor en la columna. El dolor en la rodilla también mejoró significativamente y relató que conseguía caminar 10 kilómetros o más sin ningún dolor o hinchazón y que no se despertaba más durante la noche debido al dolor en la rodilla. Además, imágenes radiográficas mostraron un aumento en el espacio de la articulación, en la rodilla de alrededor de 2 milímetros. El investigador Thor Bjorn Ogeos comentó lo siguiente sobre este paciente. We injecteded stem cells and platelets and exosomes inside of a knee, but we also injected a portion of the exosomes intravenously, systemically. And he had some serious back issues. He had one of the spines was fractured many years ago. He still had pain every day for 35 years. And after the intravenous injection of exosomes, his pain was basically gone. And this is something that never happens with stem cells or platelets. El tercer paciente era un hombre de 33 años que había sido jugador profesional de hockey sobre hielo, pero se había jubilado debido a diversas lesiones en la columna, que ocasionaron cuatro hernias y reducción del espacio entre las vértebras de la columna. Él relataba dolor crónico constante en la columna. Este paciente fue tratado solamente con una inyección intravenosa de exosomas de líquido amniótico. Y solo tres semanas después del tratamiento, reportó que todo el dolor en la columna había desaparecido. Seis meses después, todavía reportaba que no tenía ningún dolor en la columna. Él consiguió volver a realizar actividades que no realizaba hacía siete años debido al dolor y a las lesiones en la columna. Además de estos resultados impresionantes, el investigador responsable del estudio, Dr. Björn Ogeos, también nos relató efectos positivos adicionales sorprendentes en pacientes con enfermedades autoinmunes. I had a patient with celiac disease, severe gluten intolerance. So basically, it was a girl that was, she had a meniscus surgery that didn't went well three or four years ago. And after that, she had lost sensation in her kneecap patella. And we did, like all of the other treatments that we treated the knee with platelets and half of the exosomes. The rest of them, she had to intervene in spin. After three days, she really gained sensation in her patella. That was lost for three years. After three, four weeks, her knee felt fine. That was very quick. But the most important finding was not this. It was that any time that she had any kind of gluten, even traces, she would be bad for a week. She needed cortisone. She needed EpiPen. She needed adrenaline just to, you know, otherwise she had to go to the emergency room every time. So she always traveled with this EpiPen. And if, even if she did this, she would be bad for five or six days. She would swell and gain a lot of weight, you know. And this disease many times is difficult for these patients to take up the nutrients and stuff like that. So her blood levels, the HP was very low always, and her iron levels were terribly low always since 15 years. Three weeks after she had the exosome treatment, her iron levels were normal. Yeah, they went from 90 to 132 or something like this. Same thing with the HP. And she told me she went, she went abroad. She was on this vacation and she actually had a trace of gluten inside of her. And she thought instantly, oh no, the vacation is over. I'm going to just be in the bed for the next six days. She went home to the hotel room. She took this EpiPen and cortisone. Next day she was fine. Yeah. And this is the first time that she didn't have a strong reaction for days after this. And, of course, I cannot go around telling people that I treat celiac disease or, you know, prevent it or anything. But these results are remarkable. It's something never unheard of. It's unheard of, you know. El investigador también nos relató que los exosomas de líquido amniótico parecen tener un efecto de reversión del envejecimiento. So, basically, what I've seen, if I have injuries in a younger individual that we've treated, we don't have the same side effects, the positive side effects that I've talked about. But all of the ones that are 40, 50, 60 years old, we see the same things. They tell us that they sleep better, they feel better, they have less pain in their shoulders, neck, back. All of these things that make them feel better. They say that training is much more fun again because it doesn't hurt. I can walk longer, you know, or whatever. And all of these things is telling me that, yes, older people will have a bigger effect. So younger people that are not as broken, they will not feel the same things because they're already fine, you know. ¿Qué es lo que se llama? Major estabilidad, menor imunogenicidad y la capacidad de atravesar barreras biológicas. The positive thing about exosomes is that in nanoparticles, they will not be stopped by membranes. They will actually travel anywhere. So with stem cells, we don't have this. Even if I inject the stem cells intravenously, yes, you will have kind of a systemic effect, but they will be stopped by a lot of membranes, a lot of things that will be stopping them from getting everywhere. The exosomes will not be stopped. Estos resultados extraordinarios relatados en este artículo científico parecen ser coherentes con la hipótesis de que parte de los exosomas sean señalizadores de edad que les indican a las células qué edad biológica tienen que tener. De esa forma, exosomas de origen joven, como los exosomas de líquido amniótico, indicarían a las células de todo el cuerpo que tienen que tener un fenotipo más joven, rejuveneciendo el cuerpo y revirtiendo muchos problemas de salud que aumentan con la edad, como la artrosis. Según el autor de este estudio, actualmente muchos otros pacientes están recibiendo las inyecciones de exosomas de líquido amniótico que actúan en todo el cuerpo. Él pretende publicar próximamente otro artículo científico para relatar los resultados. Como vimos, los exosomas jóvenes están empezando a ser inyectados en humanos, con resultados impresionantes. Aguardaremos con mucha atención el resultado de la continuación de este estudio, porque la reversión de las enfermedades del envejecimiento es algo que mucha gente necesita urgentemente. Bueno, esto es todo por hoy. En este canal hablamos sobre los últimos avances en la ciencia del rejuvenecimiento y hacemos entrevistas con los principales científicos del área. Si te gustó este video, puedes dar me gusta, inscribirte en el canal y compartir el video. Chao. 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 Chao.